Música Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llora su pena, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón Claro que sí No existiéramos los colombianos Música Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llora su pena, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Seguro que sí Música ¿Por qué es lo que bailaba? Música 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 Si tiene cuerpo, si tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Báilate Música Música Música